Después de mucho hablar con los distintos compañeros y compañeras de los gremios, hemos tomado la decisión que voy a pasar a leer para no equivocarme. Ustedes ya se imaginarán que el tema es sobre salario. Atento a las nuevas condiciones salariales resultantes del compromiso paritario celebrado entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes para el segundo semestre del corriente año y que impactan en los haberes de este escalafón en nuestra jurisdicción, el Gobierno Provincial, por su parte, ha decidido definir la siguiente política salarial para el segundo semestre del corriente año para los agentes de la Administración Pública. Acá decimos para el segundo semestre, pero quiero aclarar de que hemos charlado y esto va a ser solamente por tres meses. Y después vamos a ver cómo se van presentando los números de ingresos y ahí seguramente nos volveremos a encontrar y ver si ponemos más o si sacamos. Bueno, se establece a partir del mes de julio, o sea que es retroactivo, un incremento del 5% sobre los valores de las remuneraciones vigentes al mes de febrero, que se acumula al 15% dispuesto oportunamente desde el mes de marzo del presente año, totalizando un porcentaje del 20% en términos acumulativos. La medida comprende a los beneficiarios de la caja de previsión social. Asimismo, se fija el haber mínimo de bolsillo garantizado para los agentes activos en la suma de 25.000 pesos. Por su parte, para el escalafón docente se dispone la incorporación al básico a partir del mes de julio del remanente de pesos 700.700 pesos, correspondiente a la garantía salarial del 2019, resultando el valor punto índice en 61,818162. Este incremento se extiende a los agentes pasivos docentes de la caja de previsión social. Asimismo, se dispone a partir del mes de julio la asignación de una suma no remunerativa de 1.650 pesos, de carácter mensual para el personal activo del escalafón docente. Por otra parte, se fija el haber mínimo de bolsillo docente a partir del mes de julio en la suma de 25.000 pesos. Finalmente, se dispone, a partir del 1 de julio, un incremento del 50% en los valores de las asignaciones familiares vigentes para los agentes activos y pasivos de la Administración General. Las modificaciones establecidas para los haberes de la Administración Pública representan para el Tesoro de la Provincia durante este semestre un desemolso superior a 1.300 millones de pesos, que acumulados a los incrementos ya establecidos a partir de marzo, representa un egreso del orden de 4.300 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal. un poquito menos de las sumas que no hemos recibido. Pero, pese a todo eso, pudimos hacer este esfuerzo y, bueno, dar este aumento para los empleados públicos y docentes, que también lo son. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!